El Frente Nacional de la Familia está convocando para una marcha que no tiene sentido y le voy a explicar por qué. Aparte, déjame decirle que Jorge Lavalle Mauri ya se inscribió, le voy a presentar la inscripción más desangelada en la historia del PAN. Esos y otros temas, donde más, aquí en concreto.